hola qué tal bienvenidos a este canal de tutoriales hoy les voy a mostrar un software que es para que nosotros podamos trasladar lo que sería nuestra copia de seguridad desde un dispositivo a otro dispositivo puede ser un dispositivo android a un dispositivo con ios de una forma muy sencilla garantizar todos tus documentos y archivos en whatsapp para eso les quiero mostrar la colaboración que estamos haciendo con i to love what's good que este software te permite trasladar cualquier tipo de información o copias de seguridad desde tu whatsapp a whatsapp booting o desde un dispositivo con android a ios o vice versa de un dispositivo ios a un dispositivo android para eso pues podemos ver un poco acá de lo que serían los precios que tiene lo que sería este software donde podemos ver el plan de un mes donde nos cuesta 16.95 el plan popular que es de un año que nos cuesta 29.95 y el plan de por vida que tiene un precio de prácticamente 39.95 yo por lo general les recomendaría que utilicen el de que sería para un año el de un año donde pueden garantizar muchas funciones que nos permite este software a la cual podemos optar a comprar una de las funciones que tiene whatsgo es que podemos ver lo que él estaba mencionando anteriormente que un dispositivo android iphone podemos trasladar toda nuestra copia de seguridad que han sido guardada en nuestro dispositivo android a un dispositivo ios para que veamos un poco y demos inicio a lo que sería este software podemos ver lo siguiente donde también nosotros podemos hacer reparación y recuperación como pueden ver acá y muchas funciones que tiene este software que está súper completo para iniciar podemos descargar directamente el software una vez que lo descargamos vamos a proceder a instalarlo una vez que se nos descargó la aplicación lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a iniciar ahora o start now y aquí podemos ver nosotros lo que podemos realizar por ejemplo si minimizamos un poco por acá nosotros podemos ver lo que sería iniciar ahora y podemos ver lo que podemos realizar al trasladar cualquier tipo de mensaje podemos trasladar vídeos imágenes prácticamente podemos trasladar toda la información que necesitamos en el dispositivo nuevo que podemos trasladarlo desde un dispositivo android a un dispositivo ios o cualquier otro dispositivo porque aquí podemos ver y para eso pues para hacer el ejemplo quiero que veamos lo siguiente acá podemos ver ya esta página de acá y si nosotros seleccionamos en que queremos restablecer lo que sería nuestra cuenta de whatsapp o lo que queremos es pasar información o documento a través de tu dispositivo android a un dispositivo ios o viceversa lo que hacer es lo siguiente nos vamos a whatsapp y vamos a darle a esta opción de acá acá nos dice que tenemos que conectar nuestro dispositivo verdad y seleccionamos en transferencia de archivo cuando una vez te lo reconozca seleccionamos el dispositivo te lo va a reconocer en la computadora seleccionamos y tenemos que realizar esta depuración antes de iniciar cualquier procedimiento esta depuración es dependiendo tu dispositivo y para eso lo vamos a realizar nosotros en lo que sería nuestro dispositivo ok entonces nos dice que nos vamos a ir a ajustes vamos a seleccionar donde dice sobre el teléfono y seleccionamos en nueva versión dice que vamos a tocar los siete veces 1 2 3 4 5 6 7 lo siguiente que vamos a retroceder y vamos a darle a ajustes adicionales que está por acá en la parte de acá y vamos a seleccionar opciones de desarrollador y luego vamos a seleccionar dice depuración usb que en el paso número 9 seleccionamos ese y seleccionamos en soy consciente seleccionamos la opción y le damos ok en lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a lo que sería nuestro whatsapp así que lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los tres puntos seleccionamos ajustes nos vamos a la parte donde dice chat y vamos a seleccionar en copia de seguridad vamos a guardar la copia de seguridad que tenemos por acá vamos a esperar que esto se realice en un momento una vez que ya tenemos guardada nuestra copia de seguridad en el paso número 2 dice es que vamos a seleccionar donde dice copia de seguridad cifra de extremo a extremo aquí la podemos activar si nosotros así lo queremos vamos a seleccionar en activar podemos crear una contraseña si así lo queremos y le damos en siguiente luego seleccionamos nuevamente la contraseña le damos en siguiente le vamos a crear y algunas ocasiones va a tener que guardar lo que sería alguno en el paso número tres lo que sería un código que te va a seleccionar vamos a darle a hecho y automáticamente de muchachos les va a crear una copia de seguridad o le va a transferir los archivos del dispositivo en el cual ustedes habían vinculado a un dispositivo nuevo una vez que se termine lo que sería la carga automáticamente nosotros vamos a tener una copia de nuestra información nuestros datos personales dentro de la aplicación de whatsapp a través de esta nueva aplicación o este software que les estoy mostrando a continuación aquí verificarían lo que sería el código que le dio verdad y seleccionamos en verificar y de esa forma ustedes pueden obtener lo que sería la información del whatsapp que tenía al dispositivo nuevo todo ese tipo de información así que esta herramienta es súper poderosa si lo que quieren es trasladar su información desde un dispositivo con android a un dispositivo ios o cualquier otro dispositivo esto también se puede hacer de forma inversa así que espero que este vídeo les haya gustado dejen su buen like y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo